Con el objetivo de fomentar un comercio que cumpla con los estándares de salubridad adecuados, la Municipalidad Distrital de Chicama hizo entrega de mandiles a 40 comerciantes del llamado Mercado del Amor. El alcalde Julio Pérez Cabrera, junto a la regidora distrital Mónica de la Cruz Alayo y el responsable del Departamento de Salud Pública y Programas Alimentarios, Santos Ernesto Castillo Rojas, repartieron la indumentaria a los comerciantes, quienes la recibieron con gratitud. Este es un pequeño obsequio que le está haciendo la Municipalidad a los vendedores, para que puedan manipular sus alimentos, puedan vender y bueno, nos ha sido de agrado para ellos y también contenta porque se puede ayudar en algo, ¿no? También a la vez vamos a ver para el mercado que es de acá de Chicama y probablemente también se haga lo que es Chiclín y luego lo que es Sauzal. Y ya como dijo el alcalde, ¿no? De acá posteriormente van a hacer las gorritas, ¿no? Para que también ellos puedan identificarse más que todo como vendedores, ¿no? Dentro del mercado. La presidenta de Comerciantes del Centro de Abastos, Sandra Castrejón Chávez, cuenta que las acciones que se vienen ejecutando son positivas. Agrega que durante los seis meses que están laburando en el recinto, todo es armonioso. Está muy bien lo que estamos haciendo, ¿no? Y también el alcalde lo que está haciendo porque éramos afuera ambulantes, ahora hemos ingresado acá y con esa entrega de mandiles estamos mejor y estamos organizados trabajando como ese compás y amor, ¿no? Aquí verdaderamente yo tengo tres años de ambulante. Ya yo ya tengo seis meses aquí en la Casa de la Cultura. Éramos tan solo tres vendedoras y ahora que han ingresado nuevas vendedoras y como lo ven hoy ya, pero acá seis meses estamos trabajando. Organizado y sobre todo limpio. Como ustedes ven, el baño aquí, el pasadizo, todo eso limpio. También gracias a don Armando que él siempre está con nosotros apoyándonos en la limpieza y también nosotras, ¿no? Poniendo orden y también trabajar tranquilos. Eso es lo que se quiere. La representante de los comerciantes indica que a partir de las 7 de la mañana la gente puede asistir al Mercadito del Amor, donde podrán encontrar productos de calidad y a buen precio. A partir de las 7, de 7 de la mañana estamos acá, hasta la 1, 1 y media. ¿Todos los días? Todos los días, todos los días. Y un poquito más cómodas también las cosas aquí se encuentran. ¿Encuentra de todo acá? Sí, de todo, de todo. Como usted puede ver, ¿no? Todo. ¿Y el mensaje a todos los ciudadanos de aquí de Chicama? Bueno, decirles que estamos trabajando todos bien y que se acerquen, ¿no? Le hemos puesto a la Casa de la Cultura el Mercadito del Amor. Así lo llamamos, ¿no? Que se acerquen, que aquí nos encuentran todos los días y estamos trabajando bien. Cabe mencionar que este mercado fue gestionado a raíz de la solicitud de los comerciantes, que antes eran ambulantes. Ahora ellos trabajan bajo un techo con mucho mayor seguridad y ofrecen un servicio saludable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!